Shalom Ubraham, voy a decir profecías que Dios me reveló que van a acontecer a finales del año 2024 y en el año 2025, específicamente en el año 2025. Un 80% de lo que voy a decir va a acontecer en el año 2025 y un 20% va a acontecer en el año 2024, a finales del año 2024. Cada año que Dios me da profecías se cumplen y antes de decir lo que voy a decir, quiero que le des like al video, que te suscribas al canal y que compartas este video en tus redes sociales. Dios me ha mostrado a mí cada año desde el año 2020, me está mostrando lo que va a pasar en el mundo entero. Dios me muestra las agendas que tiene el enemigo para literalmente corromper, para literalmente manifestar lo que es la agenda del enemigo que tiene la élite. Y Dios desde el 2020 me has revelado todo lo que va a suceder, lo que va a acontecer en el mundo entero y planes de la agenda para estos años. Y Dios a mí me ha ido revelando, me ha ido mostrando todas las cosas que van a pasar y por eso tengo que decirle aquí con nombre, con apellido, con fecha, porque Dios habla claro. El Señor a mí me mostró muchas cosas que hoy en día están pasando y pues la gente ha sido testigo. El terremoto en Japón, el terremoto en Perú y la caída del avión en Japón, el accidente de avión que hubo. Hermano, muchas profecías que están ahí todas. El túnel que se descubrió en Nueva York, en Estados Unidos y lo que hacían ahí, una secta de origen judío. El plan que firmó el Papa del Vaticano, permitiéndole a parejas del mismo género, hermano, bendecirlas en matrimonio. Y muchas cosas, hermano, que están ahí. La guerra de lo que es, mis estimados, y profetizamos lo que es la guerra de Israel cuando Hamas la atacó. Profetizamos el cáncer que tiene el rey Carlos de Inglaterra. Hermano, todos esos videos están ahí de toda esa profecía que el Señor me dio y se han ido cumpliendo una tras de otra, al pie de la letra, lo que está pasando en Colombia. Había nueve presidentes ya electos en este año 2024. Profetizamos su victoria. Todas las elecciones del año 2024 Dios me ha permitido profetizar quién será su presidente. Y ahora voy a decir lo que Dios me ha mostrado, hermano, y es que el Señor a mí me mostró literalmente cómo Él está tratando con este hombre de nombre Elton John, este cantante americano de nombre Elton John. Pero Elton John no se quiere volver a Dios. Elton John no quiere buscar al Señor. Y el año que viene va a ser atacado fuertemente. Porque pude ver a este hombre llorando, sentado en una cama llorando. Pude ver a este hombre implorando misericordia y llorando en una cama. Dios tenga misericordia de él. Quiero que todas las profecías que voy a dar aquí, hermano, la gente ponga mucha atención y no trejiverse lo que voy a decir porque voy a hablar claramente. Tú crea o no crea, lo que Dios me está diciendo se va a cumplir. Lo que Dios me está diciendo se va a cumplir. Y Dios me dejó ver cómo muchos desastres naturales iban a batear, escuche bien, iban a sacudir la tierra. Porque el Señor a mí me mostró y me mostró cómo la tierra está gimiendo con dolores de parto. Yo vi la tierra gemir por dolores de parto. Yo vi la tierra gemir de una manera muy fuerte. Yo vi la tierra, escuche bien, gemir porque estaba dolorida, como dice la Biblia, por sus dolores de parto. La tierra gime como cuando gime una mujer por dolores de parto. Y yo pude ver, hermano, desastres muy fuertes que ocurrían en diferentes naciones. Y yo pude ver, hermano, cómo el tiempo se alteraba literalmente. Y en tiempos que no tenían que pasar cosas sucedían. Y que así como Dios me mostró, hermano, la sequía para Bolivia, para México, para Paraguay, hermano. Dios me permitió profetizar varias sequías en varios países en este año 2024 que ocurrieron. Y Dios me habló a mi hermano y me habló de Colombia. Colombia tiene que volverse al Señor, hermano. Porque Dios va a estremecer a Colombia. Dios va a estremecer a Colombia. Y esto será testigo en muchas partes del mundo. ¿Por qué? Porque de este gobierno están saliendo cosas que no le agradan a Dios. Todo lo que está pasando aquí, hermano, Dios me lo mostró. Todo lo que está sucediendo aquí, el Señor me lo dejó saber. Y Dios va a estremecer a esta nación. Colombia tiene que volverse a Dios. Y podía ver, hermano, escuche bien, como un famoso cantante de aquí caía fallecido de esta nación. Caía fallecido de esta nación de Colombia. Fallecía. Y mucha gente lloraba su partida. Porque la gente no quiere buscar a Dios. La gente se enfoca más en las cosas terrenales que en las cosas de Dios. Y Dios me mostraba a mí, escuche bien, cómo el Señor iba a sacudir a Tailandia. Podía haber un terremoto muy fuerte para la nación de Tailandia. Tailandia. Yo sé que hay gente, hermano, que escucha nuestros videos. Y yo sé que este mensaje va a llegar a Tailandia. ¿Por qué? Porque hay gente que va a traducir este video. Y mucha gente de muchas naciones escucha nuestros videos en Europa, en Asia. Y yo sé que este mensaje va a llegar. Este mensaje va a llegar de parte de Dios. Y Dios me mostraba, hermano, que iba a seguir haciendo que se destapen escándalos de Hollywood. Dios iba a seguir haciendo que se destapen escándalos de Hollywood. Y hay personas, hay actores que pertenecen a loje, a sectas y cosas que ellos están haciendo en el secreto van a ser destapadas. Cosas que ellos están haciendo en el secreto van a ser abiertas y van a ser reveladas. Y mucha gente va a ser testigo de esto en el año 2025. Veo escándalos que salen a la luz en noticieros, en periódicos, en revistas acerca de esta gente. Cosas, hermano, que tienen que ver con trata. Cosas que tienen que ver, hermano, con cosas muy fuertes y muy delicadas que no puedo mencionar aquí para que no me quiten el video. Cosas aquí que Dios me mostró que no las puedo mencionar, hermano, para que no me quiten el video. Podía ver cómo, podía ver cómo, nuevamente, escuche bien, cómo habían dos naciones en el continente asiático que se enfrascaban en lo que era el comienzo de una guerra. Estas dos naciones se veían dando lo que es el comienzo para una guerra. Y podía ver, hermano, escuche bien, cómo comenzaban a practicarse, cómo comenzaban a llevarse cosas para el comienzo de lo que es una guerra. Porque yo vi una reunión, hermano, y vi varios presidentes. Y entre ellos hacían una reunión y entre ellos hacían planes para atacar. Y saben a quién vi, hermano, vi al BRICS, vi al BRICS, a todos estos presidentes del BRICS que estaban haciendo reuniones, a estos, hermano, a este de la India. Vi al de la India, hermano, vi al de Sudáfrica, hermano, vi al BRICS, vi, hermano, al de Rusia, al de Corea del Norte. Y principalmente, hermano, yo vi cómo este hombre, hermano, seguía sonsacando para que se atacara. ¿Por qué? Porque este hombre de Corea del Norte va a querer, hermano, llevar algo. Y este hombre se tiene un plan macabro bajo la manga. Y Dios me dijo a mí que ore mucho. ¿Por qué? Que ore mucho por el continente asiático. Porque el mayor juicio se lo va a llevar el continente asiático en el año 2025. Viene un juicio muy fuerte para este continente asiático, para las naciones de Asia. Veo guerra, veo, veo terremoto para Filipinas. Filipinas será sacudida. Escuche bien, hay cosas muy fuertes que van a acontecer, muy fuertes que van a suceder en esta nación, hermano. Y podía ver a China también, hermano, que se hablaba acerca de lo que un ataque, hermano, de una guerra. Y oremos a Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas, hermano, que yo le estoy diciendo para que el pueblo ore y no suceda. Hay cosas que le estoy diciendo y la voy a decir para que la gente de la nación que me van a escuchar, que yo estoy hablando, oren y no suceda lo que Dios me está mostrando que está a punto de suceder. Lo que Dios me está mostrando que está a punto de pasar. Y Dios a mí me mostró un sacudimiento para Filipinas. Filipinas tiene que volverse a Dios. Filipinas tiene que volverse al Señor, hermano, de una forma muy fuerte. Y Cuba tiene que volverte a Dios, Cuba. Cuba tiene que volverte al Señor. La gente de Cuba, ore por Cuba. Ore por Cuba, porque yo podía ver a Cuba en el ojo del huracán. Podía ver a Cuba, hermano, escuche bien. No solamente con lo que está pasando en estos términos políticos en su nación de Cuba, sino que podía haber un desastre, hermano. Y nuevamente, hermano, nuevamente podía haber agua. Podía haber mucha agua, hermano, en la nación de Cuba. Y podía haber mucha gente, escuche bien, salir a las calles. Podía haber, hermano, mucha gente reclamar porque ya no aguantaba esto que estaba pasando en su nación. No solamente, hermano, a nivel de desastre que viene para acá, sino también a nivel político. Y Dios me dijo, la solución es que Cuba se arrepienta. Es que Cuba se vuelva de sus malos caminos. Es que Cuba hagan tres días en la calle de ayuno y de oración ahí. En medio ahí de la calle, humillado como lo hizo Nínive. Tres días, desde el más pequeño hasta el más grande. Y yo obraré, yo romperé las cadenas. Y yo voy a glorificar. Me vi la nación de Perú y Dios me dijo, dile que voy a hacer algo nuevo con Perú. Hay algo grande que Dios va a hacer con Perú, hermano. Profeticé el terremoto que sucedió en Arequipa en este año 2024, en junio. Y lo profeticé en agosto del año 2023. Y dije, el año que viene Dios va a estremecer a Perú. Viene un terremoto para Perú. Y mucha gente me dijo, ay, eso no va a pasar. No aceptamos eso. Continúo pasando el tiempo y mucha gente me decía, mira, no ha pasado el terremoto, ya estamos en el 2024. Y yo le dije, que la visión, escuche bien tardar, ciertamente va a suceder. Junio del 2024, Dios estremeció a Perú, hermano. Principalmente a Arequipa, con un gran terremoto. Y cuando lloraba a Dios por esta nación, el Señor me dijo, dile a Perú. Dile a Perú que voy a levantar a hombres y mujeres aquí. Que voy a estremecer a hombres y mujeres aquí. Voy a levantarlos, pero para bendición. Voy a levantar grupos de alabanza. Gente que de verdad me va a honrar. No gente que se vaya tras el dinero. No gente que se vaya tras la fábula. Sino gente que de verdad me va a adorar en espíritu y en verdad. Y Dios me mostró cómo viene, Dios viene a levantar, viene un avivamiento para esta nación de Perú. Dios va a levantar y veo avivamiento. Dios va a traer un nuevo tiempo para esta nación del Perú. Dios va a traer un nuevo tiempo para esta nación. Y así como Dios la ha sacudido con deslaves, así como Dios la ha sacudido con terremotos, también viene un tiempo donde Dios va a comenzar a levantar hombres y mujeres, donde Dios se va a engrandecer. Y veo que aún en el gobierno, me hablaba el Señor, hay gente que pertenecen, que son del gobierno. Y Dios, escuche bien, va a hacer algo en ello. Y aún en la política veo cristianos y Dios pone gente temerosa. Veo gente que son cristianas. Veo gente que tienen principios bíblicos. Y veo gente que Dios lo va a poner aquí. Veo gente que Dios lo va a establecer aquí en Perú, en su gobierno. Porque hay gente que le cree a Dios. Perú, prepárate porque viene un despertar. Y Dios me dijo que aún en el gobierno el Señor va a comenzar a quitar y a poner gente. Prepárate, Perú, porque viene un cambio. Prepárate, Perú, porque viene un despertar. Perú, Perú, porque viene un despertar. Bolivia. Vi la mano de Dios sobre Bolivia. Vi la mano de Jehová sobre Bolivia. Vi muchas lluvias en Bolivia. Vi lluvias. Dios me mostró una sequía, hermano, el año que pasó, que golpeó a Bolivia. Muy fuerte, muchos campos, muchos lugares, ciudades de Bolivia en sequía. Literalmente declarados en sequía. Esa profecía yo la di el año que pasó. Dios me la mostró sequía. Ahora yo veo mucha lluvia que va a comenzar a caer. Veo mucha lluvia que va a comenzar a caer. Veo, Dios no te va a abandonar, Bolivia. Por las palabras del profeta ahora mismo que se está dando. Hay lluvia que veo nubes sobre la nación de Bolivia. Veo nubes sobre la nación de Bolivia. Dios va a comenzar a restaurar ciertas cosas aquí en Bolivia. Dios va a comenzar a restaurar ciertas cosas acá en la nación de Bolivia. Pero Dios me dijo, si ustedes quieren que yo haga algo a nivel político, van a tener que buscarme de todo corazón. Bolivia, vas a tener que buscar a Dios de todo corazón y someterte. Someterte al Señor. Dios va a mandar lluvia a esta nación. Pero ustedes tienen que someterse a Dios, Bolivia. Tienen que buscar a Dios de todo corazón. Porque Dios me ha mostrado que acá hay mucho relajo. Y tienen que buscar a Dios de todo corazón. Si es cierto, hay hombres y mujeres de Dios que no han doblado su rodilla. Hay muchos que ya han doblado su rodilla. Y Dios me dice, levántense y humíllense. Y yo traeré una reforma en su gobierno. Yo traeré una reforma en lo que está pasando en su nación a nivel gubernamental. Pero tienen que humillarse, Bolivia. Tienen que buscarme de todo corazón. Así le dice el Señor, Bolivia. Dios me mostraba, hermano, en Paraguay. Y Dios me mostraba algo que está a punto de hacer en la nación de Paraguay. Y podía haber, hermano, un sacudimiento. Porque veo que Dios va a comenzar a estremecer. Y veo que se va a meter una ola de peligrosidad muy fuerte. Veo una ola de peligrosidad muy fuerte, hermano. Y veo mucho secuestro. Veo mucha gente quitando vida. Y Dios me dijo, dile a Bolivia que ore para que yo frene esto en el año 2025. Y perdón, a Paraguay para que yo frene esto en el año 2025. Paraguay es tiempo de buscar a Dios de todo corazón. Paraguay. Aquí hay mucha gente que juega a tener avivamiento y no tiene nada. Están más cegos que un raboyuca. Aquí hay gente de Dios, pero también hay muchos payasos. Gente que salta con locuras antibíblicas. Hombres y mujeres de Dios. Hay en esta nación bastantes, pero también hay muchos payasos. Y yo puedo ver donde, por falta de compromiso con el Señor, se mete esta ola y veo mucho secuestro. Y veo cosas muy turbias que van a salir a la luz, incluso de gente de gobierno. Y Dios le dice a Paraguay que se meta con el Señor. Que oren para que Dios detenga esto. Porque vi un principado parado sobre el mapa de Paraguay. Vi este principado. Y Dios me dijo, dile que clamen, dile que oren. Dile que me busquen. Dile que me busquen. Para que yo haga algo grande y sobrenatural. Algo muy poderoso. Paraguay es tiempo de buscar a Dios Paraguay. Es tiempo de buscar al Señor Paraguay. Ora Paraguay. Busca a Dios Paraguay. Porque es el tiempo que Dios ha predestinado para ti. Y yo puedo ver como el Señor me mostraba a mí cosas muy fuertes. Y Dios a mí me mostró algo. Y podía haber un famoso rapero, hermano. Podría haber un famoso rapero muy conocido de Estados Unidos. Que se iba, hermano, de una sobredosis. Si le daba como un infarto. Le daba como un infarto a este hombre. Podría haberlo por una sobredosis. Dios tenga misericordia. Dios tenga piedad. Dios le está haciendo un llamado especial otra vez al género urbano. Género urbano de todos los países de Colombia, de Puerto Rico, de República Dominicana, de Argentina. El género urbano Dios le está haciendo un llamado de Estados Unidos. Anglosajón. Dios le está haciendo un llamado. Y yo pude entrar, hermano. Voy a revelar algo muy fuerte. Dios me sacó de mi cuerpo y fui a un lugar. Y cuando fui a este lugar, hermano, yo vi gente que literalmente, hermano, estaban haciendo sacrificios. Y pude ver en diferentes facetas, hermano. Porque vi demonios en el mundo espiritual. Y pude ver demonios que se le eran asignados a un cantante llamado Bad Pony. A un cantante llamado The Weekend. A una cantante brasileña de nombre Anita. Y vi que se le eran asignados estos espíritus inmundos para que perviertan. Para que perviertan. Y hay uno de ellos que su nombre es Bad Pony. Y Bad Pony, el enemigo lo tiene, escuche bien, como un títere de la élite. Como un títere de la élite para atacar ciertos temas. Y para representar ciertos temas. Y este hombre, si bien tenía un credo en el Señor, en Dios. Él se hacía que creía en Dios. Él decía que creía en Dios. Y en su corazón, él decía, yo creo en Dios. Pero hacía lo que la agenda le presentaba y le ponía encima de la mesa. Pero vi a Anita y vi a The Weekend hacer rituales. Y lo vi hacer algo, hermanos, sacrificios. Escuche bien. Y lo vi, hermanos, encapuchado. Y lo vi en un lugar con un pentagrama abajo. Y Dios me dijo, miren que están estos. Y vi, hermanos, que el enemigo le asignaba a ellos demonios. Vi en el mundo espiritual que el enemigo le asignaba a ellos espíritus y mundos para que lo acompañen. Y para que le den ideas. Para que le den canciones de lo que van a cantar y de lo que van a decir. Mientras hay gente por ahí, hermanos, que se está enfrascando en querer ser cantante. Que la música urbana, que esto. No saben lo que se mueve detrás de esto. No saben que estas son gente que pertenecen a la élite. Que son títeres de la élite. Y que están aquí, hermanos. Son tentáculos del calamar para representar una agenda 2020-2030. Dios tenga misericordia. Pueblo de Dios, ora por tus hijos. Úngelos. Dios me dijo, dile al pueblo mío que unja a los niños. Porque este año, hermanos, la élite tiene grandes proyectos para con los niños. Y son negativos para con los infantes. Son negativos. Son negativos. Son grandes proyectos negativos. Son grandes proyectos negativos. Y el pueblo de Dios tiene que orar. El pueblo de Dios tiene que clamar. Porque el enemigo no se está quedando quieto. El enemigo no se va a quedar quieto. El enemigo no se va a quedar quieto. Y Dios me mostraba a Donald Trump. Y podía ver cómo atacaban a este hombre. Incluso al nivel de querer quitarle la vida. Había un ataque en su contra. Pero Dios me dijo, yo pelearé por este hombre. Yo voy a pelear por él. Yo pelearé por él. Porque Dios peleará por este hombre llamado Donald Trump. Porque Dios hará algo sobrenatural con este hombre. Pueblos de Dios, oren por este hombre llamado Donald Trump. Porque es uno de los últimos y pocos presidentes que tiene preceptos bíblicos. El enemigo no quiere que este hombre esté arriba. Porque le guste o no le guste a muchos. Con él se va a cumplir algo de parte de Dios. Que Dios va a hacer con este hombre. Y Dios va a hacer algo grande. Dios va a hacer algo muy poderoso con este hombre. Dios va a hacer algo muy sobrenatural. Y mucha gente será testigo de lo que Dios va a comenzar a hacer. De lo que el Señor va a comenzar a hacer. Y Dios está haciendo un llamado en esta hora también, hermano. Vi a uno de los integrantes de los BIRL. Su nombre es Paul McCartney. Y vi a este hombre. Vi a Paul McCartney, hermano. Vi a Paul McCartney agarrándose el pecho. Sentado como en una camilla de hospital. Dios ha tenido misericordia. Dios ha tenido piedad. Pero esta gente, hermano, no quiere volverse a Dios. Ni aun porque viendo que ya están en sus últimos días y que Dios le está haciendo el llamado. Ni aun porque ven que Dios le está llamando la atención. Ni aun porque ven que Dios le está llamando su atención. Ni aun así, hermano, quieren creer. ¿Por qué? Porque ellos prefieren quedarse y verse en lo que ellos están ahí. Y no quieren volverse a Dios. Dios me mostraba, escuche bien. Dios me mostraba algo que está a punto de suceder en República Dominicana. Y es algo muy fuerte. Y Dios me decía que va a permitir esto. Por mucha gente que cree que está por encima de Dios. Aquí hay empresarios políticos que creen que están por encima de Dios. Gente que son representantes directos e indirectos de la élite. Y otros que lo hacen por puro creerse que están por encima de Dios. Hubo un empresario aquí que se crucificó. Y tratando de igualarse a Dios. Una persona que no tiene conocimiento quizá de lo que hizo. Pero por este hombre será una de las principales cosas que Dios va a traer castigo. Porque con sus plataformas ha pervertido a miles de esta generación. Con su plataforma le ha alimentado las ganas de falta de arrepentimiento a miles de esta generación. Y Dios va a traer castigo a esta nación, hermano. Dios va a sacudir República Dominicana. Vienen tiempos muy difíciles y muy fuertes para esta nación. Llamada República Dominicana. Santiago Matías tiene que volverse al Señor. Este hombre de un programa llamado ALOF. Usted sabe a qué me refiero. Tiene que volverse a Dios. Porque Dios está llamando a este hombre. Pero este hombre no quiere volverse a Dios. Y es un representante de la agenda. Es un representante, uno de los embajadores aquí de la élite. Indirectamente. Por eso hace cosas en público. Se da besos con gente de su mismo género. Se pone a promocionar cosas que no son de Dios. Y por lo que él hizo, él y otro empresario han hecho aquí. Para acá viene juicio. No solamente por ellos, sino por todo, hermano. Todos los dominicanos, todos. ¿Se sabe por qué Dios no ha destruido, hermano? No ha mandado algo que destruya República Dominicana. Porque hay un pueblo que clamamos. Porque hay un pueblo que clamamos a Dios. Hay un pueblo que adoramos a Dios. Hay un pueblo que oramos para que Dios tenga misericordia de esta nación. Y por eso Dios ha tenido piedad de muchos aquí. Por eso Dios ha tenido misericordia de muchos aquí. Pero lo que Dios me ha mostrado a mí. Lo que estaba a punto de ocurrir y sucedía aquí. Ha sido algo muy fuerte y muy estrepitoso. Pero Dios en su misericordia. Y porque el profeta ha clamado a él. Y porque el profeta ha llamado al pueblo de Dios. Ha llamado a mis seguidores a orar por esta nación. Es que Dios no ha destruido, hermano. No ha mandado un terremoto. Pero va a ocurrir. Y no solamente un terremoto, hermano. También vi tsunami. O sea, vi una alerta muy fuerte. Vi como el mar se recorría y entraba para acá. No en este año. ¿Cuándo? No lo sé. Pero Dios me mostró que eso iba a suceder. Así que es necesario que busquen a Dios. Que se vuelvan a Dios. Y a este hombre Dios le está haciendo un llamado directo. Este hombre llamado Santiago Matías. Tiene que volverse a Dios. Aún está tiempo de volverse al Señor. Para que Dios tenga misericordia de él. No suelo hacerle llamado. Y que directamente a personas así. Y menos de aquí mismo. Porque hay gente que dice. Ay no, tú lo que estás buscando rating. Sin saber quién soy yo. Yo no necesito rating. Yo tengo uno de los de las páginas de Facebook. De los canales de YouTube con más rating de mi país. Y de muchos lugares también. Canal de TikTok también con más rating. Uno de los que tiene más rating de República Dominicana. Es mi canal de TikTok. Yo no necesito mencionar a nadie para obtener rating. Mis videos se van siempre súper virales en todas las plataformas. A tal magnitud que cientas y cientas de páginas en el mundo entero. Han hecho reacciones a nuestros videos y de canales de YouTube y de cuentas de TikTok. Yo no necesito mencionar a nadie para obtener rating. A nadie. Específicamente a nadie. Yo tengo mi propio nombre y brillo con luz propia. Ahora cuando Dios me dice algo. Yo lo digo. Cuando Dios me manda decir algo a mí. Yo lo digo. Y el pueblo de Dios tiene que levantarse. Porque Dios me dijo que su pueblo. Su pueblo está en nada. El pueblo de Dios tiene que levantarse. Su pueblo está en nada hermano. Yo pude ver en el mundo espiritual. Como los demonios hermano. Iban de un lado a otro. Y podía haber cristianos entretenidos. Jugando en el teléfono. Podía haber hermano. Gente entretenida viendo Netflix. Gente entretenida en las redes sociales. Gente entretenida. Mis estimados. Los quehaceres de la vida. Mientras el enemigo no estaba perdiendo tiempo. Mientras el enemigo decía. Y ataquemoslo. Mientras el enemigo decía. Quitémosle esto. Quitémosle aquello. Mientras que el enemigo hermano decía. Quitémosle el tiempo. Ya no lo ataques así. Ya no lo ataques así. Ahora atácalo con esto hermano. Y pude ver. Escuche bien. Como la herramienta que el enemigo estaba utilizando. Eran específicamente las redes sociales hermano. Era el internet. Sí. Y pude ver como muchos hombres de Dios. Comenzaron a desenfocarse. Pude ver como muchas mujeres. Como adoradores. Como hombres. Ministerios. Todo hermano. Cantantes. Ministerios grandes. Adoradores. Y predicadores hermano. Como se desenfocaban. Y tenían un amor a las redes sociales hermano. Y decían. Esto vamos a hacerlo para buscar dinero. Y se ponían de acuerdo hermano. Y se ponían a tirarse. A tal punto que gente que Dios llegó a utilizar. Ahora se convertían en grandes payasos. Hermano. Y vi como el enemigo decía. Y ahora vamos a quitarle el tiempo con las redes sociales. Con Facebook. Con YouTube. Con Tito hermano. Vamos a hacer lo que ellos se crean. Que tienen algo grande. Y vi como se comenzaban a tirar uno con otro hermano. Y vi como comenzaban hermano. Vi como hay gente que para buscar sonido. Para engancharse en la ola. El rating. Comenzaban a hablar mal de fulano. Y fulano de mengano. Y por ahí se iban. Y Dios me dijo. Mira como está mi pueblo. Mira como está mi pueblo hermano. Y vi como se armaba una guerra. El que no hacía video. Comentaba en el internet. Y ahí vi una guerra hermano. Y vi como muchos. Desde su teléfono hermano. Y Dios me decía. Mira como está mi pueblo. Mi pueblo se sentó a comer. Y se paró a jugar. Mi pueblo se sentó a comer. Y se paró a jugar. Y Dios me decía. Mira nadie quiere ir tras las armas. Miren que está mi pueblo. Y vi gente hermano embelezada. Una pantalla mirando Netflix. Gente hermano. Que no oraban ni 10 minutos al día. Y Dios me dijo. Así está mi pueblo hermano. Dios me sacó de mi cuerpo. Y yo tengo que decir. Todo lo que Dios me revela. Porque si Dios me utilizó a mí. Para profetizar. Más de nueve presidentes. Ay muy contento. Que se ponían ellos. Cuando yo hacía ese video. Cuando yo hacía ese video. Diciendo va a ganar fulano. En tal país. Porque eso le servía. Hasta como promoción. Sin yo querer. Solamente yo diciendo. Dios me dijo que va a ganar fulano. Hay gente que ya. Comenzaban a ir a votar. Y a seguir a ese candidato presidencial. No es que yo estaba apoyando a nadie. Yo soy neutro hermano. Pero por yo hacer un video así. Seamos sinceros. Videos que se van con millones de visitas. Eso le beneficia. A ese candidato presidencial. No. Y no solamente eso. Después que Dios me muestra a mí. Que esa persona que ganó. Va a hacer algo mal en el gobierno. Y que son representantes de la élite. Que son títeres de la élite. Que la élite lo tiene ahí. Para representarle. Y para que cumplan con una agenda. Ah no. Hay de una vez a atacarme. Hay de una vez. A mandarme amenaza. Hay de una vez. A mandarme hermano. Detrás de mí. ¿Por qué? Porque la gente son así hermano. Pero yo diré todo lo que Dios me diga. Sin ponerle ni quitarle. Sin ponerle ni quitarle. Y a Mauro de Venezuela. Dios te tiene lo tuyo Mauro. Tú sabes a quién me estoy refiriendo. A Mauro Dios le tiene lo de él. Y pude ver cómo se secaba. Ese mal que tú tienes en el páncreas. Se te agravaba. Y te podía ver en una cama seco. No estoy diciendo que iba a sepa este año. No estoy diciendo que iba a sepa este año. Pero ese será tu final. Y te agarrabas el corazón. Como que el enemigo atacaba. Y te daba un infarto. ¿Por qué? Porque no hay mal que dure mil años. Ni cuerpo que lo resista Mauro. Mauro deja ir a mi pueblo. Con las cosas te dio. Uno no se puede meter. Y la única forma de que Dios. Te libre de esto. Es si te arrepientes. Pero a ti Dios te tiene lo tuyo. Por cuanto no has honrado a Dios. Por cuanto no honraste a Jehová. En el día malo y oscuro. La lámpara se te va a apagar. En medio de la oscuridad. En medio de la oscuridad se te va a apagar. En medio de la oscuridad se te va a apagar. Veo un desastre que ocurre hermano. Y Dios me muestra Estados Unidos. Y podía haber algo hermano. Podría haber un desastre aquí. Muy fuerte hermano. Que iba a ser. Esto iba a ser. Posteado en muchos periódicos. Y muchas redes sociales iban a ver esto hermano. Esto ocurrió en la nación de Estados Unidos. Dios tenga misericordia. Y vi algo ahí en la calle hermano. Y vi algo como. Donde mucha gente perecía. Perdía la vida lamentablemente. Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia. Dios le está llamando la atención. Panamá. Así como Dios me mostró Panamá. Dios a mí me mostró de Panamá. ¿Quién sería tu presidente? Raúl Molino. Panamá tiene que volverse al Señor también. Porque podía haber un nuevo tiempo de parte de Dios para Panamá. Pero Panamá tiene que volverse al Señor. Argentina. Podía ver que Argentina comenzaba a levantarse. Podía ver algo en Argentina. Y Argentina comenzaba a levantarse. Guatemala vas a ser sacudida por el Señor. Por lo que ha estado haciendo tu gobierno Guatemala. No le ha gustado al Señor esto. Y la brujería que hay aquí en este gobierno. Llega hasta las narices de Dios. Y no solamente este hombre va a recibir juicio. No solamente este hombre va a recibir juicio. Sino que también Dios me mostraba hasta la misma Guatemala. Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia. Tienen que volverse al Señor. Tienen que buscar a Dios. Tienen que buscar al Señor. Porque Dios le ha dado muchas oportunidades. Dios ha sido muy bueno con ustedes, guatemalteco. Y tienen que buscar a Dios. Dios me hablaba de Nayib Bukele. Nayib Bukele. Y Dios me decía, dale un ultimátum a Nayib Bukele. Dale una advertencia a Nayib Bukele. Hombre que Dios te puso en Guatemala. Hombre que Dios te puso en Guatemala. Pero dice el Señor, dice el Señor que tienes que ser, o sea, tienes que darle más prioridad a las cosas del Señor. En tu nación tienes que darle más prioridad. Y tienes que hacer cosas que beneficien también a la iglesia. Y programas para esos presos que involucren a la iglesia. Nayib Bukele. Tienes que hacer cosas que involucren a la iglesia. Programas que involucren a la iglesia. Si aquí no hay, bien en El Salvador no hay una restricción para la iglesia. Pero si el Señor quiere que tú seas el precursor. Y que seas de bendición para las iglesias en esta nación del Salvador. No solamente que te enfoques en los presos. No solamente que te enfoques en eso. Sino que también te enfoques en la iglesia. Que seas de bendición para las iglesias pentecostales. Para el pueblo de Dios en El Salvador. Nayib Bukele. Después lo demás, estás bien. Dios te está protegiendo porque tenían un plan de muerte en contra de ti. Un plan que Dios me lo reveló hace años. Y parece que vieron el video. Y agarraron a unos pandilleros que iban con explosivos rumbo a donde estaba Nayib Bukele. Y Dios tuvo misericordia. Nayib, usted está vivo porque el Señor ha peleado por usted. Y Dios te está guardando porque aún hay gente que te rodea cerca tuyo. Que no es tan contento con lo que tú estás haciendo. Y Dios solamente te pide esto ya Nayib Bukele. Nayib, que te enfoques más en la iglesia de tu país. Que seas de bendición. Que abra programas para la iglesia. Que la puedan beneficiar más. Nayib Bukele. Porque Dios te levantó como embajador y uno de los pocos presidentes que tienes preceptos bíblicos en esta nación del Salvador. Deja una marca en el área del Evangelio. Bendice la iglesia del Señor. Porque Dios te está utilizando para traer un antes y un después en esta nación del Salvador. Gloria y honra a Jesús. Dios se está tratando con los hombres. Dios se está tratando con las personas. Pero las personas no quieren entender. Las personas no quieren volverse a Dios. La gente no quiere buscar a Dios de corazón. La gente quiere las cosas a medias. La gente no quiere entender que de Dios es la gloria. La gente no quiere entender que tiene que hacer las cosas como Dios manda que las haga. Como Dios a mí me revela las cosas, hermanos, que van a ocurrir en una nación. Fui el profeta que Dios le reveló la muerte del presidente de Haití en el año 2020. Y sucedió en el 2021. La gloria y la honra sea del Señor. La gloria y la honra sea de Dios. Y usted me dice, ¿cómo yo sé eso? Alguien de la CIA me lo cuenta, como dicen muchos. No, a mí no me cuenta nadie de la CIA ni del FBI. Es que Dios revela y Dios habla. Porque dice, le habla que Dios no hará nada sin antes revelárselo a su siervo, a los profetas. Eso mismo decían de Eliseo. ¿Quién le está contando a los israelitas? Decía el general. Nadie le está contando. Es que hay un hombre llamado Eliseo. Y Eliseo, que todo lo que usted piensa en su recámara más oculta, Dios le revela los secretos de tu corazón. Y por eso es que ellos siempre están un paso más adelantado. Eso me revela a Dios. Lo que cualquier presidente puede pensar en su cámara más secreta, en su reunión más secreta, Dios a mí me lo muestra. Todo lo que está pasando, todo lo que ha salido del Vaticano, del Papa, hermano, en este año y a finales de 2024, Dios a mí me lo reveló. Todo. ¿Por qué? Porque no hará nada Dios sin antes revelárselo a su siervo, a los profetas. Todo lo que ha ocurrido este año, Dios me lo ha revelado. Y ahí están los videos. Y se han cumplido todo, con nombre y con apellido. ¿Usted quiere saber si Dios me está revelando? Espere finales del 2024 y el año 2025 para que usted sea testigo de lo que yo le estoy diciendo. Porque Dios habla y Dios revela. Dios habla y Dios revela. El Señor habla y habla claro. El Señor habla y habla claro, muy claro. Las naciones todas tienen que escuchar. Dios me levantó como profeta a las naciones. Desde el 2020, profetizando y ocurriendo las cosas de una manera muy clara y muy concisa. Dios me mostró, hermano, Europa. Dios me mostró Europa y podía haber atentados, hermano, aquí. Podía haber gente en las calles, en Francia. Podía haber atentados terroristas. Hay que buscar a Dios. Francia, tienes que volverte al Señor. Francia, tienes que volverse a Dios. Alemania, tienes que buscarle al Señor. Yo sé que hay gente que va a ver esto. Y podía haber, hermano, como algo entraba aquí. Podía haber, hermano, en Europa. Podía haber algo que se movía en los países de Europa. Y podía haber una enfermedad. Dios tenga misericordia. Tienen que buscar al Señor. Tienen que buscar al Señor. Europa tiene que volverse a Dios. Solamente el Señor puede hacer las cosas. Solamente Dios puede hacer las cosas. Dios tenga misericordia. Dios me estaba mostrando algo, hermano. Y me hablaba acerca de un personaje. Me hablaba acerca de una persona. Y yo podía ver cómo esta persona salía en un escándalo. Salía un escándalo de él. Y es una figura pública, hermano. Es un influencer. Y podía ver cómo este hombre salía a un escándalo de él muy fuerte. Que iba a dejar a mucha gente, hermano, sorprendida. Iba a dejar a mucha gente un poco sorprendida, hermano. Y se acerca de un hombre de Estados Unidos. Que él es muy... Este hombre, hermano... Este hombre es muy condoliente. Este hombre es muy condoliente. Y yo podía ver cómo este hombre... Salía algo de él, hermano, un escándalo. Creo que se llama Mr. Beast. Mr. B. Y oren por este hombre. Dios me dijo, ora por él. Ora por él. Para que yo lo guarde. Porque... La élite no está contenta con este hombre. La élite no está contenta con Mr. Beast. Y... Van a intentar hundirlo. Año 2025. Oren por este hombre. Para que el Señor pelee por él. Porque van a intentar hundir a este hombre. Van a intentar hundirlo. Dios te bendiga. Dios te guarde. Dale like al video. Comparte este video. Suscríbete al canal si no te has suscrito. Y activa la campanita. Voy a invitarte a que me sigas para oración también en mi Facebook como Dioni de la Rosa. Y en Instagram como Profeta Dioni de la Rosa. Dios te bendiga. Y Dios te guarde. Shalom. Obraha.